Están muy dolidos porque perdieron muy mal, sacaron solo dos ediles. Fue un fracaso, sus ediles. Entonces ya le salió su militancia de adentro y se olvidó que era ministra del Estado, del país. Y que además estaba difamando a quien había sido respaldado por la ciudadanía en el departamento más importante desde el punto de vista turístico. Es gravísimo. Es, créame que es muy grave. Pero lo más grave no es eso que me diga a mí, porque esto... Lo más grave es que le faltó respeto al pueblo abandonado. Que eligió, le faltó respeto a la democracia que fue soberana, el soberano eligió. Castigó al grupo de ella, al grupo de ella. Ella hoy es ministra de gobierno, no del grupo de ella. Creo que tampoco se dio cuenta de eso. Yo sé que, me imagino que Vázquez le va a tirar más de un tirón de oreja, ¿no? Le va a pegar más de un tirón de oreja. Bueno, pero va a trabajar con ella usted. Pero yo no... Voy a trabajar con ella, voy a trabajar con el presidente Vázquez, voy a trabajar con el gobierno de Frente Amplio, no tengo ninguna duda. Lo que ella va a tener que hacer es una disculpa pública. Va a tener que públicamente retractarse y decir, me equivoqué. No sé si es una persona de bien y si realmente quiere apostar a... Va a tener que decirlo públicamente porque ofendió al pueblo de Maldonado. Y entonces no alcanza con que me llame por teléfono a mí. ¿Te llamó? No, no, no me llamó. No me ha llamado. Sé que me andaban buscando. Porque sé que andaba con la cola entre las patas. Pero no me interesa que me llame a mí. Tiene que públicamente respetar al pueblo de Maldonado y decir, me equivoqué públicamente. Me parece que es lo que corresponde. Mujica fue un poquito más cauto y dijo que con su elección hubo un retroceso para el pueblo de Maldonado. Bueno, pero Mujica fue, hizo dos discursos allá. Fue dos veces, una vez fue con la perra, fue con el consejo de ministro y el candidato de él perdió. Bueno, hablemos para adelante. Y no fue un retroceso. Porque la gente eligió, comparó gobiernos. Y eso es lo que está claro. Le voy a decir algo, por ejemplo. Y tiene que ver directamente con lo que pueda decir Mujica. En mi gobierno de Maldonado, por las crisis, nosotros resolvimos más temas de asentamiento y más temas de vivienda que todo el plan junto de Mujica. Desde una humilde intendencia y sin recursos. Supimos llevar adelante un programa extraordinario que fue de las cosas que la gente hoy habla y por eso apoyó. Y todas las comisiones de asentamiento que no eran votantes del Partido Nacional, cinco asentamientos que resolvimos, pasaron a ser integrantes de mi agrupación después, porque me creen. Entonces, Mujica va a tener que ir... Tendría que haber ido a Maldonado con ojos de aprendizaje para ver si podía hacer andar el plan junto, que no lo pudo hacer andar con todo el apoyo de la presidencia. Con todo el apoyo de la presidencia.